hola qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo sabemos que google drive es una de las mejores herramientas para compartir archivos existentes lo que hace que sea muchísimo más fácil que nunca compartir datos con otras personas y trabajar en común puedes compartir cualquier cosa desde documentos simples hasta archivos de vídeos más grandes mientras usas esta maravillosa aplicación de google por eso en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos usar google drive para escritorio en nuestro dispositivo mac lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a el navegador y directamente aquí vamos a escribir en la barra de búsqueda google for google drive for de esto vale lo tenemos aquí google drive for desktop entraremos al primer enlace de google drive y nos llevará directamente a la carpeta bueno a la página web perdón donde podemos descargarnos esta aplicación vamos a hacer un clic sobre este botón y empezaremos a permitir las bueno las descargas de el instalador de google drive ahora mismo estoy usando la máquina habitual esto va a demorar un poquito yo voy a pausar el vídeo y en cuanto tenga la descarga realizada seguiremos con el vídeo una vez que termine de hacer la descarga vamos a proceder con la instalación entraremos a las descargas abriremos el instalador y empezaremos a utilizar lo que es la guía de instalación de la aplicación esperaremos a que este proceso termine y suele ser bastante rápido una vez finalizada lo que es la instalación ya tendríamos instalado nuestro google drive en nuestro dispositivo mac lo único que quedaría es bueno conservar el instalador si queremos y podemos empezar a configurar nuestra aplicación vamos a entrar un momento en la en la aplicación de finder y si nos fijamos aquí tendríamos que tener ya la el instalador de perdonar he tenido que hacer un breve corto un corte rápido porque he tenido un problema con la grabación entonces nada una vez que nosotros terminemos de instalar nuestra aplicación nos pedirá iniciar sesión con el navegador por lo tanto haremos clic sobre este botón y nos llevará directamente a el inicio de sesión en dicho en dicha aplicación le pondremos nuestra cuenta de correo le daremos nuestra contraseña y le vamos a decir que guarde nuestra contraseña vale ahora sí ya tendríamos algunas comprobaciones hechas vamos a iniciar sesión y listo con esto ya tendríamos completamente sincronizado lo que es nuestra aplicación de google drive en nuestro dispositivo mac así de sencillo es poder crear y configurar google drive en nuestro dispositivo mac espero que este vídeo te haya ayudado si es así bueno te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo